Niña loca, niña loca, yeah Niña loca, niña loca, yeah Always family, siempre familia Niña loca Mía y solo mía, baby crazy Eres tan sencilla, todas las mujeres son bellas Pero Dios te hizo sencilla y diferente Yo no quiero perderte jamás en mi vida Quiero que tú te me alejes Y no puedo comprarte joyas ni diamantes Lo que puedo darte, mi vida, eso sí vale No puedo obligarte, si quieres quedarte Aceptes al hombre que puede conquistarte Niña loca, te pones siempre loquita Niña loca, no puedo negarme tus labios Niña loca, cuando te tocas Y con tu cuerpo tú me seduzes y me provocas Mi niña loca, no puedo negarme tu risa y me transformas En el hombre de toda tu vida, baby podrás No ser la mejor, pero tu corazón Eso lo tengo yo Por algo tú te quedaste, no quieres mansiones, ningún yate Solo quieres que yo te sea fiel y todo eso es más importante Eres linda, tu cara bonita, quieres que siempre te diga mi princesita Por ti soy conocida y por toda la vida Te declaro mi vida un pacto de por vida Toqué tu puerta una tarde, aquí estaba tu madre Enseguida me di cuenta porque eres tan nemosa y por eso fui a buscarte Pa' llevarte, pa' llevarte, no es un secreto Baby, ya tú te quedaste Para mí, baby, sola para mí Por cada segundo no puedo alejarme de ti Y ustedes son pa' mí, pa' mí, un ángel del cielo Y mucha suerte tengo de que te fijaras en mí Mi niña loca Te pones siempre loquita Niña loca No puedo negarme tus labios Niña loca Cuando te tocas Y con tu cuerpo tú me seduces y me provocas Mi niña loca No puedo negarme tu risa Y me transformas En el hombre de toda tu vida Baby, podrás No ser la mejor Pero tu corazón Eso lo tengo yo Mi niña loca J J J J Navarro De Latin Music Dímelo yo Su Hay risito de oro Niña loca Always family Niña loca Yeah Niña loca Siempre familia Niña loca Yeah No No Chic No Yeah No Sí No 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 ых